Buenas tardes para el pueblo de Venezuela, 3.35 minutos, a esta hora nos vamos en vivo y directo al oriente del país, exactamente a Monagas, como todos los lunas, la dirección nacional de la toda la política más grande de América Latina ofrece una rueda de prensa encabezada por el primer vicepresidente Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes, vicepresidente, lo escuchamos, adelante. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela, desde aquí, desde Maturín, Estado Monagas. Buenas tardes, calurosa pero con ganas de llover, aunque dice Yelix, nuestra gobernadora, tiene como 10 días que no llueve ya, esperando que llueva para que la cosecha reciba su agua necesaria para que sea óptima. Saludamos al equipo político nacional de nuestro partido, la dirección política, saluda a toda Venezuela, saludamos al pueblo de Monagas, nuestro pueblo, nuestro querido pueblo, reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, pasando revista del acontecer nacional, internacional, de los hechos más resaltantes y de las acciones que debemos tomar en los próximos días. Como parte de lo discutido, de lo discutido en esta reunión, primero condenar y rechazar las constantes agresiones que desde el territorio colombiano intentan contra Venezuela. Y aquí nosotros podemos clasificar esto en dos vertientes, pueden ser más. La primera encabezada por el gobierno narco paramilitar colombiano, encabezado por Álvaro Uribe y con el subpresidente Iván Duque. Quienes, quienes de manera obscena, grosera, atrevida, temeraria, atacan todos los días a nuestro país buscando distraer en el fondo los gravísimos problemas sociales, políticos, económicos por los cuales atraviesa Colombia, nuestra Colombia, la Colombia de Bolívar. Problemas que se han venido incrementando, ya los había en el gobierno de Santos, pero que se han venido incrementando en el nuevo gobierno periodo de Uribe y de Beanduque. que han llevado pues a la masacre de pueblos, de campesinos, de líderes sociales y a ser incapaces de sostener un delgado hilo de paz que había en Colombia. Firmado, gracias, y uno tiene que decirlo muy claro, firmado, gracias, gracias, gracias a dos grandes comandantes. El comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, que hicieron y trabajaron por la paz de Colombia, que es la paz de toda América. Es la paz de toda América. Lo que ocurre en Colombia, 60 años de conflicto, 60 años de conflicto, y ahora se les ocurre comenzar a echarle la culpa a los demás, de lo que ocurre en Colombia. Condenamos las declaraciones constantes de quienes están en el Ejecutivo y en los poderes de Colombia contra nuestro país. Primero, tratando de vincularnos, de alguna manera, con el origen del recrudecimiento de la violencia, o de que Venezuela tenga algún tipo de participación o de apoyo a grupos insurgentes, que repito, tienen 60 años operando en Colombia. Era muy fácil para el gobierno narco paramilitar de Colombia sostener la paz, solo cumpliendo lo que habían firmado. Decidieron no cumplir lo que estaba allí firmado, y comenzaron a asesinar a Mansalva, a personas que habían dejado las armas que se habían acogido a la política de pacificación. ¿Y por qué lo hacen? Porque para ellos la guerra es un negocio. Para ellos la guerra no es un tema de conflicto, de muertes, no, no. Ellos la cuentan en ingresos, en ingresos, en la posibilidad de recibir recursos, en la posibilidad de que se aumente la presencia del ejército norteamericano en Colombia, que les permita cultivar de manera más libre más hectáreas de droga. Está muy ligada la actitud del narcogobierno de Colombia con sus declaraciones. Entonces nosotros rechazamos absolutamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, las declaraciones y condenamos, y exigimos además que Colombia deje fuera de su diatriba interna al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela. Esa es una de las vertientes, los ataques desde la dirección de gobierno. El otro es que ese gobierno de Colombia permite que se instalen allí desde su territorio bases de entrenamiento paramilitares para cometer en Venezuela crímenes, actos terroristas. Nuestro compañero Jorge Rodríguez, el día sábado, sábado, ¿verdad sí? Dio una rueda de prensa con pormenores y detalles, con confesiones de quienes iban a participar en colocar explosivos en algunos lugares de Caracas, en algunas instituciones, incluida el Palacio de Justicia. Imaginen, el Palacio de Justicia es un día de tribunales, es como un centro donde se recibe cualquier cantidad de personas, pero colocan un explosivo allí contra Quimban. Ah, quieren generar una gran conmoción en Venezuela. Además de que hemos venido denunciando nosotros el hecho de la vinculación de esos grupos que se entrenan en Colombia, grupos terroristas que se entrenan en Colombia, con sectores de la oposición venezolana, directa, con sectores de la oposición venezolana. Y es desde Colombia que los mantienen, los protegen, Colombia protege grupos terroristas. Ellos, en su territorio y su gobierno, no solo le dan cobijos sino protección y los alimentan y los entrenan y les dan armas a grupos terroristas para que vengan a Venezuela. Y ahí están. Y el gobierno colombiano termina siempre diciendo que es en Venezuela donde nosotros apoyamos grupos que le son adversos. Nosotros no tenemos nada que ver con la guerra de Colombia. Quisiéramos que Colombia estuviera en paz. Pedimos porque Colombia esté en paz. El comandante Chávez así lo entendió. Y el comandante Fidel Castro y trabajaron para que Colombia estuviera en paz. Ellos fueron incapaces de sostener una frágil paz. Pero paz al fin. Al contrario, pues. Arremetieron contra los sectores que habían decidido acogerse a la pacificación. Con respecto a ese punto, celebramos también esta semana aquí en Caracas un gran encuentro mundial de trabajadores y trabajadoras. Allá en Caracas más de 60 delegados y delegadas del mundo, más de 24 países aquí en Venezuela como parte del foro de Sao Paulo. Ah, bueno, le han echado la culpa al foro de Sao Paulo. El foro de Sao Paulo va a seguir porque ahí están agrupados los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas de América y del mundo. Se hizo este extraordinario encuentro, junto con la presencia de todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, con sus distintos grupos de sindicatos, hablando pues y debatiendo sobre lo que ocurre en Venezuela y la necesidad histórica, hoy más que nunca, de la clase obrera permanecer unida ante los ataques que se cometen contra nuestro país. La solidaridad de todos estos delegados y delegadas del mundo que vinieron acá a nuestra patria. Ellos se convierten luego en voces en el extranjero. Ellos van a declarar lo que vieron aquí en Venezuela. Cómo encontraron nuestro país, cómo está el ánimo de nuestro pueblo, cómo está deshecha la oposición venezolana. Ellos van y lo dicen, como debe ser. Quien no quiera ver eso, simplemente pues estaría tratando de obviar la realidad. Digo esto a las grandes corporaciones mediáticas que se empeñan en poner a una oposición, de alguna manera, en un concepto de unidad. No existe la unidad en la derecha. Se le ocurrió a Ramos Aluc levantarle la mano a Juanito Alimaña y vino el desastre interno. Ahí no se sabía quién estaba más desprestigiado. O Ramos Aluc, que es una asociación del desprestigio. Eso tiene mucho que ver, eso tiene mucho que ver con la situación que va a ocurrir aquí en Venezuela el 5 de enero en la Asamblea Nacional en desacato. Ese acto, nada es gratis. En esos sectores nada es gratis. El que crea que hay solidaridades por coincidencia de ideas, no, ahí puede haber intereses. Y los intereses terminan una vez que se cumplen los deseos de cada sector. También hubo, y con esto queremos nosotros hacer mención especial a un, la semana pasada en el Estado Lara, un encuentro nacional de innovadores y tecnólogos de la sabiduría popular, extraordinario, extraordinario. Convocado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y ante el éxito, pues, de este evento que se presentaron compañeros de toda Venezuela a mostrar sus inventos, inventos paridos de la necesidad del pueblo. Casi todos hechos con material reciclable, pero de primera calidad. Entonces el presidente ha ordenado y en los próximos, en el próximo mes debemos nosotros estar haciendo un gran encuentro nacional de innovadores y tecnólogos en el poliedro de Caracas. ya hay una inscripción, van de tres, más de tres mil inscritos hasta ahora en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela y hacer de esto, pues, una posibilidad de la crisis, una posibilidad para avanzar, una oportunidad para progresar. nuestro pueblo es en vanguardia en esto, es vanguardia en salir adelante cuando las cosas se ponen duras, el pueblo está de primero en combate. También queremos desde aquí celebrar los 74 años de la victoria, la independencia de Vietnam y hoy también por casualidad 50 años de la partida del gran Ho Chi Minh, líder de los pueblos libres del mundo. a ese pueblo extraordinario, nuestro saludo y nuestra admiración. 16 años de Bea hoy también, 16 años de Bea. Y para finalizar, la incorporación total de nuestro partido a través de la RAS. Mire, es impresionante este trabajo. Estamos haciendo lo que corresponde para ganar una elección, casa por casa. Cara por cara, caso por caso y cara por cara. Esta semana visitamos, o tocamos, palpamos 335.531 personas en el casa por casa. Registrados nombres y apellidos, cédula de identidad, oficio, profesión, si tiene algún problema. Por ejemplo, el RAS pregunta si hay algún niño que cuando están de visita los compañeros del partido, si hay algún niño o niña que haya sido desincorporado del sistema educativo por las razones que sea. Y ahí no le preguntamos a nadie si es chavista, si no es chavista, si hay alguien con problemas de salud, le preguntamos. Si hay alguien que no tenga la pensión, lo incorporamos y lo presentamos a los organismos competentes para que le entreguen su pensión. Hemos llegado ya hasta ahora 6.160.828 personas tocadas en este casa por casa, casa por casa, caso por caso, cara por cara. Y de ahí ya tenemos registrados hasta ahora 288.347 calles y 48.087 comunidades. Ese es el partido, el partido más grande de Venezuela, pero además el más organizado de Venezuela, listo y presto para ganar cualquier elección que haya, pero también presto y listo para defender la revolución bolivariana y para construir nuestro modelo, el modelo socialista. Y al final, bueno, la firma, firma, estamos firmando el día jueves va la Asamblea Nacional Constituyente con sus mujeres y hombres constituyentes. Haremos un acto para sumarnos. Ya estamos sumados, pero vamos a hacer la formal actividad de nuestra firma el día jueves. Así está nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela trabajando día a día en lo que nos corresponde hacer, hacer un partido para la revolución, para nuestro pueblo y para la construcción del socialismo. Si hay alguna pregunta. La primera pregunta la hace Anaís Perdomo del diario El Sol. Buenas tardes. Bienvenido a todos los presentes. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber cuáles son las tareas que se le darán a las estructuras políticas que serán juramentadas el día de hoy aquí en Maturín. Gracias. Bueno, fíjate, hoy vamos a juramentar aquí en Maturín el equipo político estadal, pero también vamos a juramentar los equipos políticos municipales, equipos políticos parroquiales y la estructura estadal de la JPSUV, de la juventud de nuestro partido. ¿Qué tareas tienen? Las que tiene cada equipo, cada estructura a cada nivel. Por ejemplo, el equipo político estadal es el que lleva la relación del partido en el Estado. Un grupo de... Estuvieron temprano aquí en la reunión ellos allí que trabajan en cada... en el Estado al frente de los distintos temas de organización, movilización, de esto, de las razas, de las grandes misiones, de comunas. Luego está en los equipos políticos municipales que tienen esas mismas funciones a nivel municipal. Trabajo detallado, cerquita y con cada uno de los alcaldes. Un solo equipo, el partido y el gobierno. Dos brazos de un mismo cuerpo que es el cuerpo de la revolución bolivariana. Los parroquiales lo más cercano que tenemos es estructura, pero nosotros hemos avanzado un poco más y nos hemos ido de las mil... ¿cuántas, Darío? Mil... ciento cuarenta y... cuarenta y un parroquias que había. Luego tenemos las estructuras de los centros de votación que son catorce mil trescientos ochenta y un a nivel nacional. Pero nosotros hemos decidido avanzar más para estar más en contacto con el pueblo y nos hemos ido a las... comunidades. Cuarenta y ocho mil ochenta y siete comunidades registradas en Venezuela. Cada comunidad con un jefe. Un jefe de calle, de comunidad. Y luego de ahí saltamos... o jefa. Normalmente son jefa de comunidad. Y de ahí saltamos a las calles. Tenemos doscientas ochenta y ocho mil trescientas cuarenta y siete calles. Con un jefe o jefa. Igual que son los que están haciendo el casa por casa. Ahorita tienen ellos una tarea que se le ha dado a los vicepresidentes del partido que es el tema de ir el casa por casa. El casa por casa, caso por caso, cara por cara. ¿Para qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros identificar dónde está votando la persona, si vota, dónde vive, o si es una persona a la cual hay que movilizar el día de una elección. En caso... Te hablo de lo estrictamente electoral. En caso que hayamos que movilizarla el día de la elección, sabes que es un costo logístico, de tiempo, y una gran cantidad de tareas que derivan de mover a una persona para votar en otro sitio, nosotros estamos solicitándole que se mude a votar o que vaya a votar al centro electoral más cercano a su residencia. Eso es para la localización. Recuerda que nosotros vamos a unas elecciones pronto, y son elecciones de altísimo carácter local. Las elecciones a la Asamblea Nacional son las próximas elecciones según esta constitución. Y eso nos va a permitir elecciones de altísimo carácter local porque tenemos circuitos, entonces la gente va a votar en el circuito al cual, en donde vive. Esa es la tarea inmediata que tenemos, una responsabilidad que nosotros hemos fijado en fechas. En fechas habíamos hablado del 31 de octubre pero hemos decidido bajarlo un poco más, más cercano pues por los avances que ya tenemos. Esa es la tarea inmediata. Activar los rajas en calles y comunidades para lograr el casa por casa y de allí todo lo que se deriva de las tareas que nosotros vayamos dándole. Gracias, Anaí. La segunda pregunta es Garbo de Geraldine Rall de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, bienvenido a la Estad de Muradas. El presidente Nicolás Maduro en su red Twitter llamó a unir al conocimiento y a la capacitación científica para alcanzar el crecimiento económico desde la tolda roja que tienen previsto realizar para impulsar lo que es la economía del país y también para lo que es combatir la guerra económica y también el bloqueo. Anteriormente la militancia del PSU aquí en la región también tuvo la tarea de la siembra. Estamos en la cosecha. Ahora la municipal cuál será la tarea. Ahora vienen las cosechas, estamos cosechando, lamentando que tenemos, pero me dice el gobernador de Yaracuy que por ejemplo en Yaracuy también tiene días de sequía, tiene días que no ha llovido. eso nos afecta a todos. Esperamos que este tiempo que se está poniendo aquí en Maturín que llueve en cualquier época del año y a cualquier hora con una pepa de sol se convierte en lluvia. Pero ahorita estamos recogiendo parte de las cosechas. Ya estuvimos por ejemplo recogiendo arroz, unas cachamas que sembramos en cogedes. Ya un maíz que se sembró se había sembrado previamente para semilla en Anzuategui y ya está para ser recogido que es para semilla solo para semilla pero eso es en toda Venezuela y la dirección nacional del partido ha tratado de ponerse al frente de esta actividad de manera de contribuir de contribuir. Nuestro partido una de las cosas que no ha querido quedarse es encerrado por eso la semana pasada se hizo este encuentro de innovadores en el estado Lara fue extraordinario tú dirás mira ¿sabes que aquí? ¿tú eres de aquí? ¿de dónde eres? Del Zulia ah, está cerquita pero aquí es común que se coma mucha arepa de maíz pilado o de maíz pelado y la gente preparaba eso en su casa con un pilón pilón el maíz lo pilaban una mano de pilón como dice Ali mano de pilón y luego lo zancochaban y lo molían pero la inventiva popular para ir más allá ha hecho equipos que permite hacer eso con una máquina van descascarando el maíz y después le sacan un poquito más profundo sacan lo que es el centro el corazón del maíz y queda como que fuera pilado pero más allá de eso lo meten en una en una máquina que lo muele y queda harina de maíz exactamente harina de maíz y como está metido en un proceso de que la temperatura está sobre 140 grados el tiempo que pasa ahí queda precocido y es una maravilla no se pone dura como la marca esa del bachaco culón que tú la agarras y haces una una masa y si no haces la arepa de una vez tienes que botar esa harina porque se parece un bloque no hay manera que bueno tienes que ablandar y echarle agua pues pero ya pierde ahí la consistencia esta no esta no entonces hicimos eso y nuestro pueblo como tiene mira cosas hechas ellos mismos hicieron sus moldes de las máquinas repararon motores un niño de de 11 años tendrá ese niño se llama ay Dios querido César creo que se llama de 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 la comuna Fabricio Ojeda en Caracas y él solito hizo un cargador de celulares con material de desecho estamos un genio pues o un muchacho de 15 años de Yeracuy que trabaja con su papá y presenta opciones mira para para aprovechar por ejemplo de la yuca la yuca aquí la gente termina botando lo que los desechos donde está el almidón y la industria petrolera nuestra requiere almidón para enfriar cuando van perforando y compran almidón entonces hay un compañero que tienen propuestas para aprovechar cada espacio de la producción para generar bio fertilizantes no contaminantes no contaminantes sistemas de riego hechos por nuestro pueblo y puestos en práctica a pequeña escala pero ahí es donde viene la acción el partido salió los que se presentaron ahí me dice la gobernadora ahí estaba el banco de Venezuela el banco Bicentenario presentaron su proyecto fueron aprobados algunos de ellos por el banco de Venezuela el banco Bicentenario ya tiene su crédito aprobado esa es la tarea de un partido para ganar elecciones pero también para hacer una revolución gracias Geraldine listo bueno nos vamos entonces por un acto ahorita que tenemos un acto de juramentación de estos equipos políticos ¿ah? ¿él? ah no perdón 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 pero igual tenemos el acto tenemos el acto el acto ahorita pues de juramentación de los equipos políticos de la juventud de la JPSUV y de nuestro partido pero en como parte de lo que de las actividades que hicimos en el encuentro de trabajadores y trabajadoras el encuentro internacional queda reflejado en un video que si es posible presentar señora Hernán por favor nos sentimos muy orgullosos con una gran alegría de recibir los eventos ustedes saben la situación por la cual nos han querido prometer desde el imperialismo norteamericano a ellos les gusta es así sin convocar al pueblo sin que el pueblo participe sin que el pueblo diga sin que el pueblo opine sin que la clase trabajadora diga opine y con ese poder constituyente originario convocado por nuestro presidente Nicolás Maduro delante del pueblo trabajador comenzó a instalarse la paz en Venezuela fue un freno para la violencia fue una cosa casi que milagrosa pudiéramos decir llegó la constituyente y comenzó la paz la tranquilidad por eso el ejemplo del pueblo venezolano que está dando en la resistencia contra el bloqueo contra la ofensiva imperialista de los Estados Unidos es muy importante pero por supuesto la Venezuela no está mal pero en el hecho es que este encuentro internacional creo puede salir algo positivo es que nos convirtamos en convocantes de un congreso mundial de fuerzas obreras y sindicales para un mundo alternativo al neoliberalismo esta lucha es sobre la clase trabajadora del mundo porque si el imperialismo destruye Venezuela hoy va a destruir Cuba mañana va a destruir Donbass el día después mañana y así 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 tenemos que comenzar ahora hasta Trump hasta allá de causarle daño a la humanidad no más Trump no más allá estamos jugando por la libertad bueno agradecemos pues a nuestra gobernadora Yeliza Santaella por recibirnos aquí en nuestro estado el estado el estado Monaga me recordaba Yeliza que en el fíjate quien fue que preguntó Geraldine en el en el encuentro de innovadores Monaga se ganó el primer premio un trabajo sobre la deshidratación de tomates de tomates el próximo va a estar más competido pues más disputado en los próximos días seguramente van a anunciar las fechas y todo lo que significa esa exposición para aquellos venezolanos y venezolanas que es lo ah bueno la diferencia es que ahora el pasado fue solo dirigido al área de a los temas agroindustrial ahora puede ser cualquier área porque es un espacio mucho mucho mayor agradecemos desde aquí desde Maturín la de Juana Ramírez la avanzadora a todo nuestro pueblo tanta bondad tanto espíritu tanta fuerza para el combate para la lucha y para la victoria buenas tardes Venezuela al final de toda esta historia nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Monagas ¡Viva! ¡Viva!